Segundo, que bueno, con mucha preocupación, la verdad que el entusiasmo de los que son nuestra militancia y bueno, acá agradecerle al compañero intendente también, a todos los compañeros, pero con mucha preocupación y también ver caras de tristeza, de angustia, de zozobra. Fíjense que hoy podía haber sido un buen día donde supiéramos que las tarifas porque conseguimos ahí en el Congreso que se juntaran todas las expresiones de la oposición, que las tarifas tuvieran un ritmo de aumento previsible y razonable. Hoy no lo tenemos, ni razonable ni previsible, porque ustedes saben que las tarifas que Macri acordó con las empresas son en dólares, así que cada salto del dólar es algo que va a aparecer en la factura de cada uno de los bonaerenses, de cada uno de los habitantes de todo este país. También nos tomamos un tiempito para recorrer sobre todo algo que me interesa mucho conocer de primera mano, que es la situación de los productores agropecuarios, porque es uno de los sectores que creo que de a poco van resultando tan decepcionados y estafados como lo han sido los jubilados, como han sido los docentes, como han sido los trabajadores, a los que a cada, ¿cómo se dice? A cada santo una vela, ¿no? Le prendió Macri en la elección prometiéndole cosas que no ha cumplido. Es más, yo creo que los productores se sienten especialmente estafados porque se los usó de algo así como mascarón de prueba para llevar adelante medidas que han beneficiado a los grandes productores y los grandes exportadores, pero los pequeños productores, las economías regionales, estuvimos hoy con productores porcinos, que bueno, que se encontraron con este lío que es muy fácil de entender, no sólo por los problemas que viene trayendo, que la factura eléctrica se usa para calefaccionar, para todo el sistema fabril que tienen prácticamente, y para extraer agua. Así que la tarifa eléctrica les ha bajado mucho la rentabilidad. Pero también me comentaban, como todos sabemos, que el que tiene que comprar cereal se encuentra con que cada vez que sube el trigo, a los productores se les aumentan los costos, pero no lo pueden descargar en la demanda porque no hay plata. Entonces eso afecta también a la producción vinculada al mercado interno. Pero también está que compraron los que vendieron los cultivos a 20, y ahora tienen que comprar los insumos a 25. Esto también es muy desordenador y obviamente ponen en riesgo, ponen en jaque los negocios. También estuvimos con comerciantes. En todos lados los mismos problemas. Así que la verdad que a mala noticia de que el Presidente de nuevo no escuchó, nos está llamando con una mano, nos llama a hacer un gran acuerdo nacional. Pero cuando toda la oposición le dice, cuidado Presidente, que estas tarifas no se pueden pagar, corta el teléfono. Es como los timbreos de María Eugenia Vidal. Ella viene y toca el timbre, seguramente en una casa que tiene arreglado ir, pero cuando le toca en el timbre a ella, a los docentes, porque no les alcanza el sueldo, no les abre la puerta. Entonces en una situación donde yo creo que es como una especie de olla a presión lo que está generando el gobierno. Tanta mentira, tanta apelación a las instituciones, a la división de poderes, pero bueno, no pega una cuando le toca trabajar para los que lo votaron, sí para los grupos económicos. Porque esto, yo creo que ya se han caído todas las caretas. Este tarifazo no es ni un problema, ni pesada herencia, porque fíjense, más inversiones no hay. Decían que había una crisis energética porque había que importar combustible. Nunca se ha importado más que con estos dos últimos años de gobierno. La producción de petróleo y gas caen, los cortes de luz aumentan. Es decir que lo único que ha pasado como resultado de este tarifazo es que se han llenado los bolsillos así. Unos empresarios que hoy ya lo sabemos todos, son amigos del Presidente. Está Luis, está Midlin, está Caputo. Esto del conflicto de intereses, yo creo que ya hay que dar vuelta a la página y llamarlo corrupción, ¿no? ¿Se podía seguir subsidiando las empresas de servicios? Mirá, esto también es otra cuestión importante para destacar. El problema del subsidio que fue creciendo en los últimos años de nuestro gobierno tenía que ver con la falta de abastecimiento energético. A partir de la recuperación de YPF, la producción de YPF empezó a crecer y entonces lo dijo el propio Aranguren cuando fue al Congreso. Dijo, vino Kuto en 2016. Y dijo, en 3 años se alcanza el autoabastecimiento energético con los planes... Me lo decía mí una respuesta que tenían ustedes. Bueno, ahora estamos 8 años del autoabastecimiento energético. Lo subsidio es que no le pasemos al hogar y a la industria argentina los precios de importación. Porque los precios locales son mucho más bajos. La producción local es mucho más baja. Pero, ¿qué pasa? Macri lo que arregló es pagarle a los productores locales el precio de importación. Por eso nunca se puede hablar del gas en boca de pozo, cuánto sale, de cuánto sale bajar combustible. Yo sé que es medio técnico, pero es como si uno dijera que el precio del costo de producción local ahora no es lo que estamos remunerando. Estamos remunerando el precio de importación de gas por barco, que es el más alto, pero el productor local. Por eso han tenido ganancias que se ven, los balances son más altos que lo que fueron siempre y son absolutamente fuera de escala. Entonces, no es un problema de subsidiar. Hemos pasado de que los hogares no tengan que pagar el combustible importado a que los hogares subsiden a los empresarios productores locales. Realmente no tiene sentido. No tiene sentido. Si vos me dijeras que hoy las empresas ganan muy poca plata, entonces algo, o que invierten mucho. Pero no es así, se están llenando de plata y la llevan al exterior. Y son amigos del gobierno, son parientes. Entonces, eso es lo que no han querido discutir. Y quiero decir algo más, porque el presidente vete y dice esto salía más de 110 mil millones de pesos. Ese estudio es un estudio que le hicieron al presidente y yo tuve posibilidad de verlo, a ese estudio. Son mentiras. Ni leyó la ley. Trabajó sobre una versión vieja. ¿Se acuerdan que cuando llega al Congreso esta ley se le introduce en diferencia, algunas modificaciones? Una es que decía que no se iba a cobrar el IVA, eso se sacó. Otra que era a todo el cuadro tarifario, eso se sacó. Es decir que el cálculo a mí me da 40 mil millones de pesos, que son, no sé, 3, 4 puntos de interés de la LEVAC. Que le quede a todo el mundo claro, vamos a pagar como 400 mil millones de pesos de interés de la LEVAC, que no la paga el Banco Central, la pagamos todos nosotros. Esa es plata, es plata real que se usa para los especuladores y no se usa para otras cosas. Así que son grandes mentiras, grandes mentiras. Ya las tarifas han crecido demasiado. Además, qué tarifa, una tarifa que nunca sirve es la que no puede pagar la gente o la que funde los negocios, o la que hace que un jubilado no pueda comprar el alimento, los remedios, que por otro lado también en el PAM. Y bueno, un espanto, un espanto. Además, a mí lo que más me preocupa de todo esto, estando acá precisamente, es una gobernadora que siempre está dispuesta y pelea con mucha fuerza cuando tiene que defenderlo a Macri, no a los bonaerenses. Para lo que está hecho es para defenderlo a Macri. Eso lo hace con muchísima valentía. Valentía para defenderlo a Macri. Sí, pero ni con las tarifas, ni cuando tiene que cerrar escuelas. La verdad que el papel de la gobernadora lamentable. Lamentable y ahora no es un exabrupto, es algo que se escapa. Esto que dijo de las universidades, habla en primera persona del plural en el Rotary Club. O sea, cuando está en familia, digamos, de entrecasas, dice lo que piensa. Lo que piensa es que una persona que no tiene suficientes recursos, no tiene derecho a ir a una universidad cerca de su casa. No tiene derecho. Se ha recibido un montón de bonaerenses gracias a estas políticas. Y además, como ella dice, lo llama pobres, pero bueno, gente trabajadora. Claro, que con estas medidas que han hecho de pobreza resultan pobres. Pero bueno, llamémoslo como quiera ella, pobres. Pero, ¿sabés qué? Ahí veía las estadísticas. En cualquier universidad de estas nuevas, el 70, 80% de los que se reciben son hijos... De los que ingresan. Claro, y los que ingresan más, pero de los que se reciben, para que le quede claro a la gobernadora, son hijos de padres que no habían ido a la universidad. Eso es que María Eugenia Vidal piensa que es hereditario. El que no fue a la universidad del padre no va a ir nunca a la universidad del hijo. Lo dice así. Y me parece que ese es el país que nosotros no queremos. Queremos un país de movilidad ascendente. Y la movilidad ascendente o la produce el Estado o no pasa. El mercado no da movilidad ascendente. El gobierno no llegó, o sea, no pudo el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, seguir en el gobierno. Por muy poca diferencia, gastar este gobierno en la vivienda durante cuatro años. Ahora, ¿la gente votó a este gobierno por la corrupción que venía en el otro y por eso, digamos, lograron llegar? ¿Ustedes hacen una autocrítica de esto? Mirá, yo digo esto porque se han visto ahora casos de prácticamente serie de televisión. A una persona que la meten en la cárcel y después la sacan. El mismo gobierno. Es decir, que acá lo que estamos viendo es una justicia que persigue. Digo, a mí mismo, ¿eh? De mí no dicen que soy corrupto, pero me han hecho 200.000 causas judiciales. Y yo no tengo duda que si el gobierno lo necesita, me puede meter en la cárcel mañana. Eso a mí no me convierte en un corrupto. Me convierte en un perseguido político del gobierno. Yo estoy seguro de que cualquiera que haya metido la mano en la lata tiene que ir en cana. Ahora, si es del gobierno de Macri que todos los días surgen nuevas causas de corrupción, porque esto lo quiero decir muy sinceramente, si Macri se perdona a sí mismo la deuda con el correo, ¿hasta cuándo vamos a decir que eso es un caso de conflicto de intereses? Es corrupción. Es como si yo fuera el gobierno y tengo una deuda en el banco. Yo no tengo, a mí no me debe ningún Estado 70.000 millones de pesos. Pero, ¿viste? Hago la vivada, mando la orden y me hago perdonar una deuda. Es corrupción. Ahora, ellos todo el tiempo la justicia o una parte del Poder Judicial está diciendo que son inocentes de todo. No sé qué falta, porque ya se los ha encontrado con casos de narcotráfico. Y los sueltan enseguida, no se los investiga, la justicia le da... Entonces, acá hay un problema adicional. Yo obviamente que estoy de acuerdo que todos los casos de corrupción hay que perseguirlos, juzgarlos, probarlos y condenarlos. Ahora, lo que no puede ser es que si son del gobierno anterior, son directamente culpables. Y si son del gobierno actual, directamente inocentes. Y estamos viendo que muchos de esos presuntos casos de corrupción, casos de la expresidenta, son juicios que llevan 12 años o 10 años, que nunca terminan de probar nada. Pero claro, yo veo más que corrupción, persecución. Obviamente que si hay algunos... Y lo hemos tenido en nuestro gobierno. Mirá, en nuestro gobierno, que teóricamente manejábamos la justicia, ha habido funcionarios echados al gobierno y presos y declarados culpables. O sea que no tenemos problema con perseguir la corrupción. Lo que tenemos problema es que usen el nombre de la corrupción para ser corruptos ellos y perseguir a los inocentes. Entonces, ya me parece que la sociedad también, que no les rinde, porque ellos electoralmente, como vos bien decís, esa campaña electoral se trató de que Macri le dijera cualquier cosa a los diferentes sectores para conseguir los votos. A los jubilados que le iban a subir las jubilaciones. Ya está, no hay mucho más que decir. Llegó el gobierno, en vez de subir la jubilación, la bajó. A los trabajadores que lo votaran porque él le iba a sacar el impuesto a la ganancia. Duplicó los que pagan el impuesto a la ganancia. A todos los argentinos que no íbamos a perder ningún derecho. No el fútbol. Yo el otro día tuve que ver un partido y no se puede. ¿Qué va a pasar con la selección? Vamos a tener que pagar el fútbol. Es decir, que es una locura. Y le ha mentido a todo el mundo. Y le ha mentido también con que todos los que no son del grupito de ellos, que tienen un prontuario así de grande. El señor Macri, no sé, contrabando, corrupción, ¿cuánto? Ruceló, Grosso, Manliva. En todos casos, bueno, todo eso a través del manejo de la justicia. Y bueno, se lo perdonan. Pero la verdad que yo creo que esto, más allá de la corrupción, para un lado o para el otro, más allá de la corrupción. Acá hay un problema, una política económica que beneficia. Un grupo minúsculo y perjudica a todos los demás. Cada vez más argentinos se están dando vuelta con esto y se están arrepintiendo mucho. Pero yo lo que busco es que cuando el gobierno nos mete cada vez más problemas, nos endeuda hasta acá, generamos bicicleta financiera y terminamos en una corrida cambiaria. La peor administrada de la historia nos dice, ahora tengo la solución. ¿Cómo se llama? Fondo Monetario Internacional. Mirá vos, ahora el fondo lleno de buena gente, de buenas intenciones, y grandes expertos nos va a venir a solucionar los problemas. ¿Saben qué pasa? Las medidas que va a proponer el fondo son las mismas que viene llevando adelante Macri y que generan desastres. El fondo es el que propone subir las tarifas, el fondo es el que propone bajar los salarios, el fondo es el que va contra los jubilados, el fondo es el que pide ajustar la educación. Y acá ahora tenemos a María Eugenia Vidal cerrando escuelas. Entonces eso es lo que viene a ser el fondo. Yo entiendo que me parece que en Argentina, después de 12 años de nuestro gobierno, hay muchas cosas que nos faltó explicar mejor, hay mucha gente que no terminó de entender, hay muchas que nos faltó hacer, hay muchas que podríamos haber hecho mejor, todo eso perfecto. Ahora tenemos un gobierno de un signo político que es un gobierno del Fondo Monetario Internacional. Lo ha sido desde el primer día, cualquiera que está en esta sala o que me está escuchando y tenga alguna memoria de lo que nos trajo Cabal o el fondo, todas esas cosas, la verdad que creo que nadie votó al Fondo Monetario Internacional y sin embargo nos va a gobernar el Fondo Monetario. Entonces yo creo que estamos ante una situación, bueno, de emergencia, la verdad de emergencia. ¿Alguien dijo el otro día que la paz que está en peligro, no es que están así? Sí, mirá, hay factores muy claros donde estamos en riesgo, en riesgo altísimo. Este gobierno contrajo 100.000 millones de dólares de nueva deuda externa. ¿Dónde está eso? Me pregunto, porque ahora ni reservas van quedando. Entonces, ¿dónde está? Porque no es que han hecho... A ver, les doy un caso, la inversión que necesitábamos para recuperar el autoabastecimiento eran 20.000 millones de dólares. Y en nuestro gobierno, que estaba efectivamente desde hacía mucho tiempo en conflicto con los grandes especuladores internacionales, no nos prestaban 20.000 millones de dólares. Eso es verdad. Y estos han conseguido 100.000 millones de dólares y producimos menos petróleo que antes. Díganme dónde está toda esa plata. Se la han llevado en la fuga de capitales. 35.000 millones de dólares de fuga de capitales, récord. Balanza comercial negativa. Ahí se van los dólares. Y en una sola corrida, 10.000 millones de dólares. Que es dos veces lo que valió YPF. YPF, la empresa más grande del país. La recuperamos con 5.000 millones de dólares. Y a pagar en 10 años. Eran bonos del 14 al 24. Y ahora tenemos que en un día se llevan dos YPF. Sí, vos que fuiste con el fondo de París, no sé qué cosa existe. Era más barato que esto. 10.000 millones. Y a 20 años. O sea que, ¿dónde está? ¿Qué beneficio trajo? El beneficio de corrupción. Yo creo que... Pero ni hablar. Además, podemos hablar de todo, que hemos visto, una cosa, una imagen, que pasó o no pasó. Los negocios de corrupción más grandes de este país son con la deuda externa y son con estos capitales. Y lo han sido en toda nuestra historia. Yo, por eso, quiero ser muy claro con esto. Nosotros también estamos en contra de la corrupción y la perseguimos. Lo que no queremos es que se use políticamente a la justicia para perseguir a unos, investigarlo, darlo vuelta, sacudirlo. A mí me han sacudido así, no han encontrado nunca nada. Pero siguen planteando denuncias. Entonces, usan a una parte del Poder Judicial como un instrumento político para desprestigiar a la política. Y hoy nos gobierna la antipolítica. Nos gobiernan los contratistas del Estado. Y bueno, son los que siempre han estado en negocios. O sea que estamos en una situación donde es un problema y donde el Presidente no escucha. No escucha a nadie. No escucha a nadie. ¿Vuelve el peronismo a la deuda? Mirá, yo en principio, en primer lugar, lo que quiero dejar en claro es que este experimento de empresarios vinculados siempre al Estado y a los negocios con el Estado. Que vengan a decir que van a traer más derechos, revolución de la alegría. Esa antipolítica no la queremos más. Después queremos discutir proyectos políticos. Nuestra fuerza es claramente la que históricamente siempre ha representado los intereses que este gobierno viene a destruir. Que son los intereses de las pequeñas empresas, de los pequeños productores, del interior del país, de los trabajadores, de los jubilados. Es decir, que yo creo que la próxima elección la gana el que represente esos intereses genuinamente. Que algunos se han visto defraudados y estafados. Pero yo tengo para decirles que no es que sean tontos o que se quieran hacer daño a sí mismos, o que sean, como ha dicho alguno, suicidas. Sino que han sido estafados. Y no solo por Macri o Vidal, sino por un sistema de comunicación y una parte del Poder Judicial que ha contribuido a hacerle creer que aplicar políticas que siempre han traído desgracia para los que menos tienen, o para el pequeño empresario nacional que hace su esfuerzo, siempre han traído desgracia. Bueno, que esas políticas esta vez nos iban a traer bienestar y alegría. ¿No es así? Un ejemplo de lo malo, digamos, que está pasando a nivel provincial y nacional, que vemos que es clásico de las políticas que están queriendo imponer o como vienen imponiéndolas, es por ejemplo en el caso del municipio nuestro, aquí en la Universidad de Chávez, donde el intendente tomó una decisión política de llevar estudiantes gratis a través de COMPIS a estudiar a los lugares donde los chicos, digamos, pueden ir a las universidades. O sea, si Vidal está diciendo que las universidades sobran o que hay que cerrarlas o la educación, acá hay un claro ejemplo de Santillana que está haciendo otra cosa, cuando inclusive estamos siendo, digamos, presionados por el tema del pacto fiscal que justamente él se está imponiendo en el no firmar. Bueno, es que el pacto de ese fiscal es un desastre, es un desastre, es obligar a la provincia de Buenos Aires a no tener políticas de desarrollo, políticas de inclusión, es obligar a no tener educación pública gratuita. Fíjense, el esfuerzo que hace el intendente que obviamente no solo se valora acá en el pueblo, sino que se valora también desde el Congreso de la Nación, porque nosotros siempre hemos dicho que Vidal tomó la plata de los jubilados, y fíjense, tomó la plata de los jubilados de todo el país para conseguir unos recursos adicionales. Y ahora eso se lo va a terminar gastando en los intereses de la deuda, porque ha tomado, cuando llega ella, hay un poco más de 9.000 millones de dólares de deuda, y ahora hay 15.000 millones de dólares de deuda. ¿Saben cuánto creció la deuda de la provincia de Buenos Aires? Solo por la devaluación, por la última, 40.000 millones de pesos, que es lo que teóricamente Vidal recuperó. Bueno, ya se le fue. A lo que dice Axel, hoy sacábamos la cuenta, está pagando la provincia de Buenos Aires por día de servicio de interés con el nuevo dólar, 137 millones de pesos por día. Nuestro presupuesto para funcionar todo el año, cumpliendo con todos los servicios educativos y hospital municipal, tenemos 260 millones. Es decir que la provincia de Buenos Aires, en dos días, gasta en interés y servicio de la deuda, lo que nosotros gastamos en un año para cubrir todos los servicios de los habitantes de González Chávez. Sí, pero además, este discurso con el que vienen de ajustar el gasto, que siempre es menos obra, menos programas de inclusión, menos salud y educación, siempre tiene esta idea de bajar el déficit. Pero históricamente el neoliberalismo quiere hacer dos cosas a la vez. Bajar el gasto, que es para los que menos tienen, pero además bajarle los impuestos a los que más tienen. Y ya lo han hecho. Entonces ahora no se paga impuesto a la riqueza prácticamente. Hacen el blanqueo y después bajan totalmente lo que se paga de impuesto a la riqueza. Se bajan las retenciones, por ejemplo, a las mineras. Y son medidas que benefician unos pocos y después la plata no alcanza. Pero no alcanza porque ellos deciden recortar tributación a los sectores que más pueden pagar. Y en cambio con las tarifas, despiadado. La gobernadora una leona defendiendo a la Macri. Pero los bonaerenses siempre garpe. Siempre garpe. Cierra una empresa, cierra una industria, se queda bien sin laburo. ¿Y dónde está la gobernadora? ¿Y dónde está? Nunca está. Diputado, le hago una pregunta. Usted es un economista importante, inteligente. Este préstamo que le pide Macri a Condor, ¿usted cómo lo ve? ¿Tiene una propuesta nueva que no se endeude más a Argentina? Mirá, la verdad es que es absolutamente innecesario. Lo que le digan en contrario es mentira. Es mentira. Lo que está buscando Macri con este préstamo es convalidar una relación de subordinación a los acreedores que hemos tenido 200 veces y que además el Fondo Monetario no solo lo hizo en la Argentina y nos llevó al fondo, pero del pozo, varias veces, sino que es lo mismo que ha hecho en Grecia, que ha hecho en España, que ha hecho en Italia, países donde hoy no hay ni siquiera estabilidad política, porque una vez que el timón se lo dan al Fondo Monetario, no se puede gobernar el país. Y era lo que pasaba acá, fíjense cuando pasamos con el gobierno de la Alianza que venía a traer todo nuevo y terminó haciendo la misma receta que antes porque tenía que cada vencimiento a pedirle permiso al fondo y el fondo le decía, ¿sabés qué? Porque toda la plata que recaude es para los acreedores. Entonces, ¿y dónde está? Gobernar para quién. Claro que hay otra salida, la verdad que una cosa que ha desperdiciado porque se había trabajado mucho y todos me piden autocrítica, nos faltó un montón, nos faltó un montón, pero reactivamos la industria después de lo que fue 2001 y ese desastre, se volvió a tener estabilidad en los laburos, se podía llegar a fin de mes, se podía aspirar a que tu hijo progresara con respecto a... bueno, todas cosas que se han perdido pero en el aire, ¿por qué? Porque Macri no confía y no busca desarrollar el mercado interno de la Argentina, nuestro propio poder de compra, nuestras propias empresas. Yo les pregunto, ¿por qué nos faltan dólares? Porque Macri abrió la importación. ¿Y qué tiene que ver con nosotros y con nuestro gobierno que hoy, uno como me decía hoy el productor de porcino, que uno va al supermercado y encuentra chancho importado de Finlandia? ¿Eso qué necesidad tenía? No es ni más barato, ni mejor, es simplemente que los intereses de Macri, los compromisos de Macri, la sociedad de Macri no están acá adentro, están afuera con los grandes empresarios. Entonces abiertos las importaciones, es absolutamente innecesario. Es más, yo no soy, no es alguien que yo vaya a mirar demasiado, pero el propio Trump ha dicho 20 veces que quiere proteger el trabajo norteamericano. Y mirá que Estados Unidos es un país el más avanzado del mundo. Y ahí el Presidente dice que tiene que hacer algo para que no lo invadan productos, sobre todo en un marco de una crisis internacional donde a todos les sobra. Y nos lo enchufan a nosotros. Somos el hijo de la pavota con esta política. Así que la verdad es que es absolutamente innecesario. La última le voto. Volviendo al tema del día, al voto presidencial. Por un lado, ¿qué opinan ustedes los legisladores cuando después de debatir y votar una ley, inmediatamente la vetan? Y por otro lado, ¿cuál sería el deseo para la gente que en definitiva la que está preocupada de cómo sigue detrás de ahí? Sí, que no nos vetó a nosotros. Le vetó a la gente la posibilidad de llegar a fin de mes. Eso es lo que vetó Macri. Porque yo quiero que tomen... Claro, no es un veto contra el Congreso. Si nosotros no vamos ahí como representantes de nosotros mismos. Vamos a representar algo que cada vez que uno recorre, porque basta... Hoy íbamos a visitarnos, llegamos porque andábamos, pero me comentaron la situación de una fábrica de helados. No puede pagar más. Incluso un pequeño comercio que tiene que tener tres heladeras prendidas, no puede, 40.000 pesos. Un pequeño comercio. No entiende esto Macri. No le importa. La verdad que ya a esta altura no lo entendemos. Entonces cuando Macri... Primero que, bueno, que convoca a la oposición nada más para apoyar los desastres que él quiere hacer. Pero no para discutir qué podemos hacer para mejorar la situación de nuestra sociedad. Para eso nunca nos convoca. Porque no escucha y no le interesa. Y yo creo que gran parte de los argentinos se está dando cuenta de eso. Que es un gobierno... Incluso la gobernadora que tiene, la verdad, un entrenamiento actoral despampanante. Pero bueno, abajo de eso está Vidal diciendo que los pobres no merecen tener una universidad cerca de su casa. Yo no sé de dónde ha sacado eso. Pero realmente es muy desalmado. Y realmente es muy preocupante. Porque si ese es el motor que tienen para llevar adelante la economía del país, va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil que se revierta. Entonces nosotros confiamos sinceramente en que con una oposición donde cada vez más... Miren, cuando yo estaba ahí en el Congreso con Cuto, no conseguíamos muchos socios de la oposición que nos acompañaran en proyectos a favor de la gente. Porque por H o por B siempre terminaban votando los proyectos de Macri. Que fue, por ejemplo, pagarle a los fondos buitres. Díganme ustedes, recuerden y vuelvan atrás un poco el cassette y fíjense cuál de las promesas y de las amenazas que tenía Macri para que le votaran el proyecto de los fondos buitres se cumplió. Nada. Iban a llover inversiones. Hicimos el peor negocio de la historia de la Argentina. Pagándole a un acreedor que no tenía derecho a recibirlo. Cuando teníamos a todos los países del mundo apoyándonos y le fuimos a pagar cualquier cosa, ¿para qué? Para que vinieran las inversiones. ¿Cómo estamos hoy? Ya hicimos ese esfuerzo y ahora nos manda el FMI. Entonces nos hubiera avisado antes que esto venía así. Yo confío en que cada vez cobre más cuerpo un grupo de dirigentes, como lo hace aquí el Intendente, que está dispuesto a dar la pelea. Porque cuando uno no le cumple lo que Macri dice, te amenaza, te extorsiona, te persigue, te manda a la justicia encima. Te corta las obras. Claro, te corta las obras, no te pasan los recursos. Entonces es una política espantosa. Lo que ellos decían que nosotros hacíamos, que ya era mentira, 10 veces peor. No lo que nosotros hacíamos, lo que ellos decían que hacíamos. 10 veces peor. Y a plena luz del día. Porque Macri hoy mismo le decía a los senadores que lo tienen que acompañar, como diciéndole, van a ver las consecuencias. Y van a ver lo que pasa en las provincias. Y así lo hizo, porque los que no estaban sentados, nadie estaba de acuerdo con el tarifazo. Nadie. Yo diría ni siquiera los radicales, que por esta región son bastante fuertes, ni siquiera los radicales. Porque cualquier radical que venga de la tradición de Yrigoyen, sabe que esto no se puede hacer. Volver al fondo. Miren, los propios radicales han comandado este barco cuando lo llevaron al fondo. Y la verdad que saben dónde termina. Así que la verdad que creemos que Macri, para nosotros es un punto de inflexión este veto. Diputado, recién decía la colega, si el año que viene ganaba el peronismo. Yo le digo una cosa. ¿Quién quiere unir al peronismo? Hoy está intervenido el PJ con el señor Barrio Nuevo. ¿Usted cree que el señor Barrio Nuevo no puede unir acá y al peronismo? ¿No puede unir a la familia el domingo para almorzar? ¿Va a querer unir al peronismo y a...? Mirá, si vos me preguntás, pensándolo de nuevo, yo no tengo duda de que el peronismo es la fuerza política, pero siempre en un frente electoral. Nosotros siempre lo hemos hecho así. Perón lo ha hecho siempre así. Siempre ha sido en una actitud de frente electoral con el ideario del peronismo. O sea, a nosotros no nos sirve una unidad o un frente donde lo que tengamos que dejar de lado son nuestras convicciones, son nuestras banderas. Mirá, si Néstor Kirchner, siendo presidente y sometido a todas las presiones, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, mirá si nosotros la vamos a dejar en la puerta del lugar donde se arman las boletas electorales. Eso no va a pasar de nuestro lado. Entonces, yo creo que hoy la cuestión de la unidad es mucho más sencilla, porque los dirigentes, los dirigentes que son un puñado, digamos, de miles, lo que tienen que entender es que la unidad no va a estar en 2019 cuando armamos la lista, la unidad está hoy. La unidad se tiene que armar hoy. Y el que va a estar con nosotros va a ser el que desde el día de hoy, si no lo ha hecho antes, como lo venimos haciendo nosotros desde que asumió Macri y desde antes, si no lo ha hecho antes, a partir del día de hoy, si pretende formar parte de la unidad, tiene que convertirse en opositor. Hemos visto gente que quiere liderar la oposición sin ser opositor. Es muy difícil. Entonces, yo creo que esto es todos los días. Tiene que ser en la calle, tiene que ser en las fábricas, tiene que ser acompañando al movimiento obrero, a los jubilados, a los que están sufriendo, y tiene que ser en el Congreso, por más temor que le puedan infligir, tiene que ser también en el Congreso votando en contra de lo que ellos no están de acuerdo. No les pedimos que voten contra sus convicciones, les pedimos, miren qué favor sencillo, que voten con sus convicciones, como estamos haciendo nosotros. Y no creemos que es ponerle palos en la rueda, es darle una mano a un gobierno que ha perdido la brújula, que tiene un fracaso de un programa económico y que no sabe para dónde salir.